Un saludo para todos y mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación logró desarticular una banda que se hacía a conocer como los Castores de Brasilia y utilizaban a una mujer atractiva para contactar por redes sociales, luego seducir y extorsionar a hombres adinerados entre 25 y 50 años. Ellos lo que hacían era, el señuelo pues la chica voluptuosa lo ingresaba a un apartamento o a una casa y ahí lo retenían, le pedían las claves de sus tarjetas de crédito y si iba movilizado en un carro pues le quitaban el carro y de esa forma pues sustraían dinero. Tuvimos un agente infiltrado por parte de la Policía Nacional cuya labor fue conquistar una de estas personas, una de estas mujeres que hacían parte de la banda y esta mujer pues le suministra la información de su esposo, que su esposo era el jefe de la organización. Esta investigación que inició en el 2012 ya había condenado a siete personas y ahora son tres las que deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo, hurto, agravado y homicidio. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.